¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una inmensa responsabilidad darle vida a este nombre. Y hoy con una máscara especial es que tiene su presentación para esta contienda. ¡Con ustedes, Abismo Negro Junior! ¡Él es grande! ¡Él es poderoso! ¡Y posee una tremenda agilidad! ¡Así es como llega la inmensidad hecho gladiador! ¡Con ustedes, el grande Modern Club! ¡Vamos! ¡En una noche de gloria! ¡Un foul selló su derrota por el campeonato latinoamericano! ¡Y ya lo habían señalado! ¡Él viene por una revancha! ¡Este día aquí, así la gente ve a Toluca, al Estado de México! ¡Le damos la bienvenida al dios del inframundo! ¡Con ustedes, Drago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y por eso aquí está integrante de Los Mercenarios, la pura reata de Jano Junior! En nuestra siguiente contienda Teniendo como Réferi al hijo del Tirantes Esta lucha es a ganar Una caída sin límite de tiempo Vámonos La acción ya comenzó Y ya expulsaron Al Tejano Junior Patadas de Abismo Negro Junior Hoy con una máscara Mitad barca, mitad Abismo Negro No se anda por las ramas El equipo rudo Drago, el ex campeón latinoamericano En pequeños problemas Rechaza el primer ataque Rechaza la segunda patada Patada también con ese impacto Para dejarlo sobre la lona Y ahí el impacto con las patadas de Drago Funcionando bien las cosas Para los técnicos en esta primera contienda Buena plancha de Puma King The Coolest Hat Con una plancha bien cool Y ahí con ese impacto Sobre las cuerdas Bien con las tijeras Para afuera del encordado Y ahora llegando Sobre la segunda A la tercera ¡Vámonos! ¡Qué castigo! Con esas pinzas Mandando a la lona Abismo Negro Junior Y la manera que lo enterró Es como que se lastimara un poco Abismo Negro Junior Buena respuesta Tijeras sobre las hogas Es como está quedando Abismo Negro El bloqueo Otro giro Se dispara Abismo Negro Viene el ataque El giro Y lazo Muy buen contacto Y la celebración Por parte de Abismo Negro Junior Así levantándose ante toda esta gente Continuar la tradición de ese nombre No va a ser nada fácil Para Abismo Negro Junior Lo deseamos desde el primer día Ya todo depende de él Quedó en las cuerdas El gato más cool Patada sobre la cabeza Ese es el estilo Ha llevado al éxito A Puma King No solo a nivel nacional Sino en todo el mundo Patada para enviarlo hacia afuera Y la celebración de The Cool Scout Después de la planchita de Ángel La patada se entera Y a volar se ha dicho Listo Puma King Desde la segunda ¡Wow! ¡Qué locura! Como giro Y bala de cañón El impacto que cayó Con todo sobre su rival Y ahora es Drago Hoy con esa frenta Hoy viene a ver ¿Quién va a apagar esa caída Que tuvo con Daga? Cambia de metralla Se plancha El Superfly Viene Gira a Drago Nadie en casa Giro de Drago A la escuela Superfly Rey Letty quebrador Y la sintió con todo El demonio del aire ¡Qué emoción! Este público Se lo está gozando Patada sobre el rostro Y ahí trata de atacar Ahora Drago Con la patada sobre la boca del estómago Buena combinación El giro a toda velocidad Por parte del dios del inframundo Casi una chilena en el fútbol Superbarri Posta Machetazo a los pectorales Sobre la soga Listo para lanzarlo hacia afuera ¡Wow! ¡Qué salida de bandera! ¡Nacemos para luchar! ¡Listo para volar Drago! ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso es un señor tope! ¡Tope suicida! ¿Hasta dónde llegó? Le piden al Tejano Junior Que le abra las cuerdas Estaba midiendo Pero ahora Se mida ante un gigante Llamado Morderclown ¡Tejano Junior! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se meta usted el problema! ¡Derechazo del Tejano Junior! Aquí está la pura reata Sobre las cuerdas El choque ¡Ay, ay, ay! Y no movió Ni un centímetro ¡Le dolió hasta el alma! ¡Y ahora dispara machetazos! ¡Y otro más! ¡Va a buscar el último! ¡Como si mandara un sello En una carta! Pero la respuesta Es por parte del Tejano Junior Y va hacia las sogas ¡Patada! Y el impacto Que lo ha dejado En malas condiciones Y para afuera del ring ¡Zapatero tu zapato! Nadie para recibir Esas patadas De Superfly ¡Mira qué giro! ¡Con ese peso! ¡Ese tamaño! ¡Y qué pasada En todo lo alto! Bueno, si este hombre Está casi llegando A los siete pies Y lo levantó Otros tres ¡Wow! ¡Qué tremenda catapulta! ¡Frena! El conteo ahí Con el hijo del tirantes ¿Y qué es esto? ¿Qué clase de trampa es esto? Sabemos de la amistad Que hay entre los De la clase mundial Se entienden Y de momento Tejano Junior Como que dice ¡Qué mentira de pata Estoy haciendo! Quiere atacar Va sobre las sogas Ya lo frenó Morderclown ¡Oh oh! Y así va Con el press militar ¡Señala! ¡Levantamiento militar! Y todo lo que sube Tiene que bajar Así con ese impacto Que le estaba dando Morderclown Y la respuesta va De la mismo Negro Junior Con esa patada Y machetazos Sí tiene fuerza Sí tiene mucho ímpetu Los golpes Han mantenido a raya A Morderclown Con esos impactos Pero está peleando Con el público A mismo Negro Junior Y no se concentra En este difícil Y grandote rival Y allá va Sobre las cuerdas Lo invierte El impacto Sobre el esquinero El lazo Y para allá Va Morderclown ¿Qué es lo que va a hacer? ¡El changuito! Con ese peso Con ese tamaño A volar Mandaron a mismo Negro Junior El codazo Que tiene Morderclown ¡Uno! ¡Oh! Por eso el nombre Por eso el Tejano Junior El forajido De los encordados Es la pura reata Estrangulación directa Le está aplicando La llave de perro La mordida Tejano Junior A Morderclown Y sobre las esquinas Ya con la máscara De Drago Superfly ¡Peligro! Y en otra de las esquinas También Puma King Queriendo arrancar La incógnita A mismo Negro Junior ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! Y además Otra vez Utilizando La reata arriba Del encordado Las patadas En la esquina Pues ya consiguió Quitar de parte De la agujeta En este momento A mismo Negro Junior A Puma King Cosa prohibida Y el árbitro Está pintado ¿Dónde? Que no interviene No interfiere aquí Todo lo está permitiendo En este instante El hijo del tirantes Y en el giro En problemas ¡Puma King! Lo dispara En el esquinero ¡Dime lo que es! A mismo Negro Junior Con ese impacto Con el antebrazo También Superfly Con el lazo Y la cachetada Que le está dejando El último que faltaba El tejano Junior Regresa Drago Pero nada se puede hacer En este momento Y el público Los fans Los técnicos Se están comenzando A preocupar Triple patada Y para afuera Drago Una unión Que se ve muy sólida En esta lucha Estrategia Sincronización Determinación Y un ritmo acelerado En sus contraataques Ahora Puma King Ya lo había detenido El hijo del tirantes Se va sobre el tejano Junior Pero ella también es frenado Y esto puede ser El principio del fin Para los técnicos Y ahí está la Nelson Y ahora Hacer el trabajo en equipo ¡Miro esto! Y ya no quiero ni verlo ¡Oh! Castigaron a Puma King Y ya lo tiene la cobertura Mismo Negro Junior ¡Uno, dos! Y dice Abismo Negro Junior Que en el momento Que quiera A la hora que sea necesario Ahora Es cuando va a terminar Te hago una pregunta Si la reata Es utilizada por los rudos En partes nobles Y luego La suben En el área Que es de foul ¿Por qué el tirante No lo descalifica? ¿Por qué es el hijo Del tirante, Sudo? Bueno Yo creo que Me has quitado Cualquier tipo de discusión Aquí Pero si era una falta clara Y ahí van sobre Morderclown Hacia las cuerdas ¡Oh oh! Desducadora Viene el giro En problemas Morderclown Los rudos En capacidad gigantesca El público apoyando Morderclown Y ya lo llevan Hacia otro lado Lo está tomando De la barba Y vaya que no es Una barba corta La que tiene Morderclown Y el derechazo Del tejano Y ahora las combinaciones Con estos golpes Sobre el pecho Que ahora sí está sintiendo Morderclown Señores rudos Luciéndose ante rivales Nada fáciles Se meten con el público Trata de regresar Puma King Morderclown Está sufriendo En contra de los tres Y allá va a toda velocidad Sobre las piernas Del tejano Junior Ya lo expulsó Del cordado dragón Y un golpe estilo boxeo Cuidado con The Cooler ¡Skatch! ¡Oh! Alcanzó ahí De repilón A llevarse Abismo Negro Junior Y aunque lo hizo Pagó duro precio Porque también se lastimó El El impacto fue muy fuerte Pero ya queda 6'19 De Morderclown Rebotados Tanto Abismo Negro Junior Como Superfly Fue una llamada De conferencia 6'19 Doble patada Y para fuera del encordado Están enviando Abismo Están enviando Superfly ¡Qué energía! ¡Drago va a la torre! Y allá va como si Se subiera una torre ¡Wow! ¡Giro! ¡Con plancha de tornillo! Impresionante La manera de lanzarse Por parte de Drago Superpatada del tejano Junior Se va de largo Y también Para afuera Y por poco Se lleva nuestro compañero En la cámara ¡Va a volar! ¡Lo va a hacer el gigante! ¡Está loco! Sabemos que también El Grande Estamos sobre 325 libras Y allá va Morderclown ¡Bum! ¡Bum! ¡Para de cañón! ¡Bum! 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 ¡Sin tocar las cuerdas! ¡Ugo! Lo que acabamos de ver De Morderclown Lo vamos a enviar Para las próximas Olimpiadas Y allá va Pumakín En contra ¡Eso es prohibido! ¡Eso es prohibido! ¡El Martinete! ¡Lugró rescatarlo A un hijo del tirante! Oye La primera vez En su vida Que ha hecho algo De honor Abismo Negro Era conocido Como el rey del Martinete Y ya lo tiene ahí ¡Guau! ¡A paso! Primero Y la combinación Con el código rojo ¡Lo tiene! ¡Tres! 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 ¡La victoria! ¡Tres! Gracias por ver el video.